¿Qué es Martes 11 de Agosto del 2015? Tenemos el King 130, el perro cósmico. Nos encontramos en la mitad, Pelsolkin, en el centro, transitando el décimo día de la columna mística. Estos días para encontrar el centro, encontrar esa paz. El perro en la cosmovisión maya es muy importante porque representa los valores de la lealtad, del amor incondicional, sin condiciones. Representa la verdadera amistad los compañeros de camino, personas que vibran similarmente. Los días perro es recomendable practicar la lealtad, la lealtad hacia nosotros mismos. Esa es la verdadera lealtad. Este camino del despertar, del autoconocimiento, puede ser solitario. Sin embargo, cada vez más nuestros compañeros de camino, esas almas que vibran, resuenan de manera similar, se van reuniendo. Hoy es un día también para no apegarnos a ciertas personas, a ciertas amistades, si tienes una relación íntima, ver, si realmente estás ahí por desear estar, desear compartir, o si ya se volvió un tipo de apego. A menudo muchas personas piensan que no tienen apegos, cuando tienen bastantes apegos y no se dan cuenta. El apego es pensar que sin alguien o algo no somos felices, que necesitamos de una persona para realmente ser felices. La felicidad es una decisión personal. También lo es el sufrimiento. El tono trece nos indica que culminamos hoy, trece días, la onda encantada del espejo. Es la vibración de trascender, de la presencia. Trascender, esas limitaciones, trascender, en este caso, el vernos reflejados, el estar en el salón de los espejos, el poder reconocer esas partes de sombra para poder integrarlas. Nuevamente, no podemos cambiar algo si no lo reconocemos primero. El tono trece también nos indica el estar presentes aquí y ahora. Es lo único que tenemos, el aquí y el ahora. A menudo, la mente nos lleva al pasado o al futuro. Hoy es un día para practicar la presencia. No es fácil. Es por eso que en el despertar es muy importante el poder controlar a la mente, usarla como la herramienta que es y no dejar que nos manipule, que nos cree ese diálogo interno que no nos deje hasta ni dormir. Nos guía la energía del mago, de la magia, la presencia, el aquí y el ahora. Recordándonos de ver la magia en la vida. Estamos transitando el año del mago planetario. Nuevamente es el estar aquí presentes. Como mago saber que es, estamos jugando diferentes papeles desde hermanos, hermanas, esposo, esposa, etc. Y que no nos perdamos. El mago sabe que juega diferentes papeles, pero no se pierde en la ilusión. También hoy es un día realmente para utilizar de una manera correcta el poder de la palabra, la palabra crea. Es una de las herramientas del mago. El mago, representado por los balam en la cosmovisión maya, los jaguares, eran las personas que podrían alumbrar con la antorcha el camino de los demás conocedores de la oscuridad. Hoy es un día que se recomienda no manipular, no controlar. Finalizando 13 días sensacionales de El Espejo. Estuvimos, estamos en el Salón de los Espejos, vernos reflejados. Si realmente prestamos atención, podemos realmente crecer sin crear juicios, es como es. Aceptamos lo que no podemos cambiar y cambiamos de nosotros lo que se puede. ¿Cómo podemos trascender para alcanzar ese propósito del Salón de los Espejos? Es a través de la lealtad con uno mismo. Prestar atención a los compañeros de camino que cada vez más se unen. Juntarnos en armonía. Amar incondicionalmente, pero no apegarnos a personas, a situaciones. Sentir que la felicidad está allá afuera. Vamos a comenzar mañana otra nueva encantada con un nuevo propósito. Trece nuevos días que van a ser encabezados por la energía del mono. El mono magnético. Trece días que se nos invita a no tomarnos la vida tan en serio, a jugar, a reír, a bromar, a hacer bromas. Pero prestar atención al sarcasmo es muy diferente. Es muy diferente a hacer humor que sarcasmo. El sarcasmo es burlarse de los demás a costa de los demás. Y en ocasiones estos trece días se puede dar esa tendencia. Ver la vida como la magia que es no perdernos en la ilusión. Maya en sánscrito significa ilusión. Esto es una ilusión, es un sueño. Este es el verdadero sueño, no cuando nos vamos a dormir. Siguiendo al cometa 67P y su trayectoria, estamos ya acercándonos nuevamente a una nueva aventura. Gratitud infinita. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. Conoce las tendencias energéticas del año. Aquí no se te dice si alguien te está haciendo algo malo o si te están poniendo, no sé, te están engañando o cosas de ese tipo, ¿no? Son las tendencias energéticas para poder utilizarlas y fluir. Recuerda tu naturaleza estelar. Si te interesa más información, visita factormaya.com En la que es, Kamanikbalan. Hay un junacú, eva maya emajó.